Medio tiempo, 30 de julio de 2018, 11 y 33 las clases de nado sincronizado por parte de las mexicanas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 continúan. Esta mañana, el equipo liderado por Kare Machach ofreció una rutina de oro en la disciplina de equipo técnico. El equipo de sirenas que lo conforman Johanna Jiménez, Teresa Alonso, Luisa Rodríguez, Amaya Velázquez, Regina Alferez, Jessica Sobrino, Ana Soto y Wendy Mayor, fueron las primeras en ofrecer su rutina frente a los jueces y quedó claro del nivel de la ejecución al obtener 83,5230 puntos y acaparar el metal dorado desde el primer momento. Las anfitrionas se adjudicaron la plata con 79,2450 y una ventaja de 12,77 dejó a las venezolanas para completar el pódium. Así, México sumó la medalla de oro número 93 en Barranquilla 2018 y entre hoy o mañana podría completar la meta del centenario sin poner una diferencia contundente con Cuba y Colombia que poco a poco las posibilidades se les reducen para alcanzar a la delegación mexicana.